Maraca, concha tu madre Yo te bendigo hasta los fachos de acá Que la huella impura y calumnia A los niños no se les pervierte Hija de puta La sangre en la cero Baro World Party, Sancho de World Umi, la madocara, de seca y evangita Enrique, de chiste, quina, soli, eiga, vequina, yuujo Nante sa, narenai, fria, te senkai, podaseva, make my mind ¿Sorevo honno? ¿Quedes han no? No, don't you know, no, make my mind Hija造造をも使わないコースで立ち止まることもあるだろう Sona ata di aquilo, morirá, de mío yashi te visi no nacag y garishka y cette isla Vanara nai, mi la, inban, hapikikus, ttene hap tempera Dins armono o vitome, listo啊, apoi, chwan, que joro Banobo, te bon, te bon, te bon, te bon, un Bón, un Bón, un Bón, un Bón, un Bón, un Bón ¡Suscríbete al canal! 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 No, no puedo escuchar su voz Aún no puedo escuchar su voz Qué alegría Qué felicidad Por si Dios, he escucho mi pregaria De hecho, en el tiempo que va a pasar Van a ver como el icono que hay del Hornet va a ir cambiando a una cara de parche De hecho, que va a ser al parche ¡Buena, cabrón! ¡Dónde, bonito! Cada día que pase, la imagen de Hornier se hace más chiquita Más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita El parche sí habla, pero cuando habla yo no estoy Yo tampoco Así que hasta que lo escucha hablar, yo siempre voy a imaginar que tiene la voz de una loli de 12 años O cada vez que me dejan solo con el parche, yo me pongo a hablar con él Y comienzo a inventar los diálogos que él dice, weón No habla este weón Es como Ay, no sé cómo explicarlo En esas series donde el chabón o no se entiende o no habla Y tipo, el otro repite lo que el chabón que no se da a entender dijo Como los profes de Charlie Brown Dijo la policía Hago ese mismo juego de diálogos, así como Buena parche, ¿cómo estáis? Yo también, gracias, weón No, no, no le hago eso ¿Que cómo estoy yo? Ah, pues muy bien, boludo, muchas gracias ¿Algún día voy a escuchar eso? Algún día Cabro miré a Farad Fan Arts ¿Fan Arts? ¿Fan Arts? ¿A ver? ¿Tan pronto? ¿Khal Arts? Ese estilo de mierda Viste que lo vi enfurado Uau Uau Ay, esto es tan canon gente Es ilegal decirlo, cuida con eso Sí, somos los tres afroamericanos Muchas gracias Revisa el canal Gorda Tetón No, no, lo estoy insulando Esa se llama Y Verdez Por esa imagen Hay que admitir que Ese chiste de oster negrito Es viejo igual Para los que estaban En Dale Color Esa güey fue el punto de entrada En la radio una vez Sí, aún me acuerdo Cuando estaba en radio En Dale Color En Radio Color La verdad En Maisel Qué bueno Tiempo, güey Me agarré cuando estaba En Hobby FM Hablamos de que el wizard Se culió un alien Buenos tiempos Buenos tiempos Joder, de que viene A su mageleven galaxy Las aliens Hecho de menos culi Hecho de menos culi En un alien Para aquellos que son nuevos En este lugar Y no tienen idea De qué güey está pasando Les recuerdo Que es la sección favorita De todos los niños Que güey En Radio Fun Esos niños vayan a acostarse Su hijo está viendo porno tía Está viendo porno Esta la vean En la sección favorita Llamada La Perrevia ¿Qué pasa en la perrevia? Por favor Que haga acto de presencia El acto introductor del episodio El cual precede a la pauta Ahora sí Han probado Pokémon Unite Ya tengo suficiente con uno Así que no basta Oye Debo preguntar ¿Hace cuándo existe el bar de Pokémon En el Discord? Se supone que hace Sí, desde la especie de Pokémon Ya casi un mes Desde la especie Con razón no lo había visto Quería felicitar El que se le ocurrió Hacer esa güey ¿A quién se le ocurrió? Es un bar de contenimiento Para que los sacos No hablen de Pokémon Y moro fumando Es que es lo ideal Porque al final Todas las páginas Que al final tocan El tema de Pokémon Tienen que colocar un bar aparte Si no te llenan De puras tetas de garde Bueno, en todos estos lugares Es el donde va Yo quería poner un Porkyman Pero creo que eso implicaba Que podían publicar porno Y no es la idea A ver A mí me gustaría Que en general estuvieran Tetas de Gardevoir Pero estaban todos los guanes No guanes que Si crea un Torchy Tiene que tenerlo Y ves perfecto Y eso desde Esa generación Es imposible Bueno Con Chetua A nadie le importa A nadie le importa Y el mejor Elefantasma De la segunda generación Porque no es veneno Y la de Kawa Que después de pediar De otro fantasma Y tú que te escudeado Tiene veneno Así que no Oye Wayne En tu video De Metagross No pusiste al Mega Y tampoco En el Elegio Oye Wayne Oye Wayne Tú en el video Del Magic Te pusiste Que echa listar Es un dragón Y no un dragón Huevos de dragones Hueón El Julián puede Metérselo a un dragón No es tipo dragón Hueón ¿Qué? Pero si dos dragones No saben manejar Gracias Mono911 Por la suscripción El monito Te amo Un aplauso Un aplauso al monito Eso me recuerda ¿Quién había hecho Este meme El Jack creo que era? El Jack Y aparte Puedes casarme Con alguien De Rayofuna Se ven Save Buenísimo Muchas gracias Por ese meme Le agradezco Mucho al que Lo hayas hecho Porque de verdad Cuando lo vi Mi reacción Fue ¿Por qué esto No estaba antes? Fue El Evil Dark Jack Gracias Evil Dark Jack Hueón Años Años Ese hombre Ha estado Culturizándose Con este Water Virtual Virtual hermano Esto es lo que Este programa Todo lo que hemos hecho Un water virtual Vamos por los dos hijos Vamos a hacer un collage Aquí De los memes Que nos van enviando Para el deleite De quienes estén En Ah Olvíde lo que iba a decir Bueno Introduciendo Listo que tal Aúgen Los tres funaditos Los tres funados Los tres funados Los tres No Se que ibas a censurar La palabra negrito Y iba a decir Los tres Camino Buenas noches Los que están llegando Vamos a ver Vamos a ver Al Frisco Al Aramés Al Spentowaf Al Rafa Al Seratul Al Dark Jack Al Cuyo Al Gordopetón Al Raiden Al Chon Al Vagoloco Al Sakamoto Alguien me lo movió El Seratul El Vector El Javier El Cochillillo con Falta El Cross El Lutz El Ankel Quick Ese es una mierda Al Chiney Rubik Al Chiney Rubik Se lo ha movido muy rápido Bienvenido Al Tornelio No siento Buena vos Mega weas Buena vos Concha tu madre Buena vos Buena vos Por qué Buena Deserve its Hero Que tal Guacho Ahora se lo ha chontado Al VIA y PIVO Antes no había salido Se lo vi a alguien Con el mismo nombre Y el mismo avatar Pero no era el No boludo Después por qué te hackean Boludo Uy verdad Fluffy te hackearon La boluda Ay anoche me hackearon El Twitter A ver Así que si alguna Mirita Le llegó Una dick pic De parte de Fluffy Fue claramente Un hacker No Probablemente el tema Más grande que la mía Así que si esa ambitula Esa Está viendo los mensajes Y le vi el doble Así que no 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 Mía 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 Solo por si de acá Mira imagina lo elegido Que es Entrar a Twitter Aquí tengo la imagen Y que te reciba Esto Esta era mi foto Perfil Y me cambiaron el nombre Es como una conversión Entre Lovecraft y Filthy Franco Vean Yo Bajamente pensé Ah Está haciendo un meme Por lo de Hideo Kojima Está tres niveles Por encima mío Boludo Después entra el disco Para saber qué onda Y no Y de verdad Me imaginé las fotos De Filthy Frank Y dije Este es un meme Que yo hice Espera Yo no hice esto Lo extraño Y bueno Dentro de todo Lo bueno Es que para verte hackeado Solo hicieron eso De colocar la imagen Y un parte huevo Me cambiaron el nombre El avatar La descripción la borraron Y dieron unos likes A la página de ellos Hicieron un poco de spam Con todas las cuentas Que hackearon Y después soltaron la cuenta Y me la dejaron No fue nada más Que un hackeo ético Fue un hackeo Bastante ético Me dijeron Oye won Tenéis que tener más seguridad Porque es muy fácil Sacartela Listo Chao Así que toma Aquí tenía un chino Te ha cambiado De biografía Y nada Puedo un tic tic Tenga un buen día Y te vamos a llenar La lista de me gusta Con Elon Musk Y le dieron like A Elon Musk Lo culiao Oye voy a link A este chino culiao Bueno Este chino Es el CEO De una página Llamada Binance Como finanza Pero con B Binance Con guay de Cryptomonia Y promovieron su guay Y se fueron Faltaba que en la video Te pongan Usted ha sido hackeado Por el gato Por el gato El gato De Springfield Le deja la foto Por un tag Pero cachai que Ya van dos incidentes Donde alguien de Crypto Hackea cuenta Porque al Terry La hackearon En el canal de Youtube Y le cambiaron todo Le borraron todo Y le dejaron De transmisión A un guatón Hablando de Cryptomonedas Al Roy también Esa es la hueá Al Roy también Me tiene preocupado Esa mierda hermano Porque Yo imagino Que personas como el Terry O personas como el Fluffy Deben tener su contraseña Más o menos Elaborada Para sus cuentas Importantes Y estos hueones Llegan poniendo A tú le comienzan a hueá Oye Criptomonea la raja Y vos caes como Hueón ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo he visto? Y yo tuve la suerte De que los hueones Que me hackearon Eran buena onda Porque otros hueones Te borran Todo simplemente Y ocupan la cuenta Para ellos nomás No No Te hace una cuenta De respaldo Te hace un respaldo De tus chats Hablando con La VTuber Van a ver chats Tan buenos como ¿Quiere venir a Radio Funa? No Y ahora No Y ahora No Y ahora No Me he chocado Es con la nariz Mi hija de puta Así Como la imagen Que le mandaste Al Twitter A Radio Funa ¿Tenemos Twitter Finalmente? ¿Tenemos Twitter oficial? Sí Finalmente Sí Sí Ahora pueden Igual La queja Sigue yendo De mega Pero Todos los likes Vamos a Atentos Atentos Al Twitter Oficial Para que le den Follow ¿Qué vas a hacer eso? Yo lo iba a hacer También Bueno Está el Twitter oficial De Radio Funa Por favor Pueden dejar Un farsante Un farsante Un farsante No lo ves ¿Quién? Descompeando A ver Los moderadores Eh ¡Weón Radio Funa Ya uneta parte Deja Deja Al niño Crecer ¡Weón! No podía Hacer Las pruebas Pero Tiene Que crecer ¡Ajá! Con Chile No sabe ¿Tiene que Tiene que Tiene que ¿Tiene que Tiene que Que Tiene que Tiene que Tiene que ¡Tiene que Tiene que Lle antes, no queremos hablar de eso. A ver. Fue un momento, es un después, lo del actor porno gay japonés. Todavía está, y nos dejó el arroba porque es muy pagano. Sí. El problema es que no lo agarramos tiempo, yo en el chat sí que estoy viendo a ti, Soturrio, nos robó la web de Noma, pero dijo que lo captó para que lo usáramos. Y yo, de hecho, dije en vivo muchas veces ¡Ah, no! Voy a ser un rayo. ¡Ay, no! ¿Por qué está igual? ¡Pero rango! Sí, 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 a ver, a ver, me va a ser que espíritus chacarero. Yo de verdad pensé que había perdido la cuenta y dije ¡No! Los espíritus chacareros todos de nuevo. ¡No! ¡Para seguirme! ¡Mi follow! Y solo preguntándome cómo escuchar que Twitter te pudo haber borrado la cuenta que baño un permaband así como sin chance de preguntar ni una weá, solo por colocar los espíritus chacareros, weón. ¿Y son cosas que tú podrías reclamar? y te lo devuelven y conmigo nunca lo hicieron. ¿Por qué, weón? No entiendo. No lo sé. Creo que simplemente le caes mal. Lo sé. A mí también me asusta. Bueno... Sí, lo es esto, tenía que hacerlo, ya. ¿Qué mandaron esto? ¿Privado? VTubers, tienes a VTuber da. ¿Cómo estás hablando de VTubers y te vas a Jaina? ¿Zombie Jaina? Muchas gracias. No, bueno. No, 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 no. ¿Quién es? Ah, no, se lo ve. ¿Ya sé? No, 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 no. Deja de hablar de VTubers. Yo, yo, Mr. Y, look. Aquí es Luna. Este canal es la bomba. Esta perrita está jugando mega mañana en japonés. No, Jesse. Ese canal apesta. Yo, Mr. Y, esto es una coneja. Peco. Dice Peco, Peco. Está que empezó a medir. Entonces, ¿qué? Oye. El parche es lo que... No puedo decirlo en vuelta, pero es muy bien dicho parche. Oh, oh. Ah, quiero decirlo, pero no puedo. Ya, no lo voy a decir. No lo vamos a decir. Hoy hay sexo. Hoy hay sexo sin duda, estimado. Sí, po. Hoy se sexa muy fuerte. Tenemos una pauta tan buena. Tenemos noticias exclusivas como... Subo y se retira como que está en vivo. Ah, la concha. A ver, pará. Si tiene el modelo, me cago de risa. No, no tiene el modelo. Me tomé la molestia de revisar. De buen estilo. El cuarto es. ¿Qué es lo que perdí por ver una VTuber Latina? Ah, no tiene el modelo. Vamos a ver. No, no, vamos a ver. Estamos en vivo. Tenemos mucha pauta. Realmente. Y por eso hay que ver la imagen del verde. Sí, ¿qué pasa la imagen del verde? Bueno, sí. Mira, ahora a la rápida, ya que lo pusieron en el chat, God supieron que el banarero le mandó un saludo a la de Marine. Sí. ¿Qué? ¿Aquí? Yo lo veo en Marine que andaría mandarle un saludo a el bananero, bueno. Perdóneme, pero... Sí. Te quedé con el pico. Mi pico. Mi pico. Mi pico. Sí, pero eso. Soy el... Mira la imagen que no hizo el verde. Sí. Oh, que... Es el Luigi, hermano. Es lo que Mario venía de Italia, hermano. Cuando pensé que el Luigi no podía tener menos derecho. Y yo me pido la pestilla y el pestillo de Mario. Mira, Wanka, soy un Yoshi. Soy un Yoshi. Págalo impuesto, Mike. Págalo impuesto. Nunca. Ese Bumba podría ser cualquiera. Págalo impuesto. Si soy el... El Infirio. Ay. Estoy un poco más cerca de la cárcel. ¿Ustedes se entienden? Finalmente. Sí, Mazer, te van a ocupar de, golubo. ¿Qué? Te salto extra. Ay, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de esta gente? ¿Qué es esto de esta gente? Es... Tú eres la princesa. Dicen, wow, la festigue y todavía existe. Pero si la hicieron en Twitch hace como un mes, estimo. Sí, sí, hace poco la festigue y me imaginé. Me pasaba como en la tele, como que intentaron decir como, oye, está en la feste y game. Y todo el mundo fue como, ok, dale. Que la feste y ahí tenés que ir, po, bueno. Si no, no, ¿cuál es la gracia? Ok, pero como escuchas, la gracia de verdad que la feste y game era ir a probar esas guas que nunca hayas comprado en tu vida, como los videojuegos culeos con realidad virtual. Es mismo. Con Cuega tenía como una consola copiada de Atari culo hecho con madera. Con Cuega tenía un poli-station, hijo de puta. Imagínate, era ese departamento de realidad virtual bueno, empalotarte y te digan, ¿No se culó la columna, señor? Ah, me voy a acordar de esa guía de esta convención que hubo una vez de juegos pa' golpes y era puro VR de... ¿Qué culo? Y una china, güa. No te firmo. Ya, pero conectó esa guía con un tecnautomático y... ¿Cómo se llama esta guía? Tenga, teng... Tenga, tecna, tacna... Tenga... 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 Sevan, tenga. Pa' que se entretenga. La paimon. Sevan, tenga. Y listo, pues, güa. Sí, estaba perfecto. Va a tener el playstation del futuro. Es que, de verdad, estaban probando la guía ahí mismo, eco. ¡Tanga! ¡Hueón! Me acordaron de... La tangarrompa. La tangarrompa. La tangarrota. La tangarrota que le vivía mismo, que era de... La tecnautompa. De una familia en Alabama. Bueno, un güeón que sin saber lo embarazó a su hermana en Alabama. Porque, digo... Sí, a su hermana. Porque los dos güeones fueron... A buena orgía furra. Y no sabía que era su hermana, así que se la culió. ¡Ugh! Pero ese es como la pastilla de ser de Alabama, güeón. Es... Sí. Tu hermana la trae, aunque no la vea ahí. Pero... Ahora, sonaré muy iluso preguntando esto, pero... En verdad, cogen... Aparte, si es que llegan a coger... ¿Cogen con el traje puesto, boludo? ¡Ambos! Sí. El traje se queda durante el sexo. Conchetumare. Mira, no soy experto en el tema, pero yo puedo deducir de que si son la orgía furra, son con el traje y con los motivos de animales o con güeas furra, deben tener como sus compartimientos para sacar el miembro y recibirlo también. Asumo. Que no sé, boludo. Porque esa miembro tiene masa. O sea, se te queda el pito de 7 centímetros. Se te queda re corto. Yo lo que... Lo que sí me llama la atención es que las visitas del médico son buenas. Deben ser súper rápidas porque a veces los médicos te piden muestras de caca, de orina y de semen. Y eso, bueno, le pasa al traje. Te sacas el traje listo. El traje listo, bueno. Ahí tenés todo, boludo. Quizás no tuyo, de hecho. Ahí llega el doctor. Ay, lo que tiene que ver algo, boludo. Se le queda dorado el cierre y tiene que llamar al hombre atostado en polvo. Pero dos noticias para usted. Una buena y una mala. La buena es que usted está sano. La mala es que yo tengo sida. Ahora que vi su traje. Eso me hiciste acordar a ese trial de cómo mierda hace Muna para ir al baño, boludo. ¿Qué? La de Genshin. Que tiene literalmente todo el traje como mierda. Se lo tiene que sacar literalmente todo para ir al baño. Ah, no, Mona. ¿Mona puede ocupar su orina como arma, pobre? Ya, pero la Ganyu. Ok, Ratt. La Ganyu congela su humeado, pues más fácil todavía. ¿Adentro o afuera? Eso es lo que usa de flechas, entiendo. Mira, por eso es que se esparce la cuestión, pues... No voy a seguir, güey. Quiero destacar un comentario que hizo la pregunta importante. Chacal dice, ¿cómo le explicaría a tu hijo que te hicieron durante Energía Furry? A ver, ¿podés volver a chabullarlo? Porque todo el mundo igual tiene verdad. ¿Cómo se conocieron? No, es que yo fui a una fiesta, no sé cuánto. Es la mentira. Se conocieron por Tinder o por extensión. En una orgía furra. No hay entremedio. A ver, pues... Voy a decirlo firme. Usted agradezca que no ladre, güey. Menos. ¿Agradezca que no me salió ladrón? Venga la edad, por lo menos puede ser que sinceramente la culiaste como un animal, güey. Ah, pero... Pero hey, era una bestia en la cama. Aliméntame y dame comida. Ya estaban puteando VTubers latinas. Ya le dije anoche que sí. No que no se este el retiro, güey. Ahora mismo estás haciendo un retiro, querido. Ay, en su defensa solo se retiró de ser VTuber. Sigue siendo streamer. Me chupo un huevo, boludo. Seguirá siendo la... Seguirá siendo la... 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 La nequita rosa que hizo llorar... No, no. Al revés. Que Nimo hizo llorar. Estamos en la previa. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a la pauta. Tenemos pauta. Sí, tenemos pauta, pero ahora estamos en la previa. Que todavía le quedan... 20 segundos. Oh, sí. Así que aprovechemos, mire esto, 20 segundos. ¿Qué tanto estás? Oye, güey. Pero bueno, yo tranquilo aquí esperando que en esta web de Kamen Rider anuncien al nuevo Rider y dicen que el actor de uno de ellos está afunado ahora, güey. 30 minutos, listo. A ver, una vez. Acabamos la previa. Acabamos la previa. Adiós, 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 adiós. La sube. Bueno, tengo un plan y aquí va. Hablemos de VTuber 5 minutos y después hablamos la otra web de la pauta. Un triple Z. Espera, ¿tenemos tema de VTuber? Dame un... ¿Ah, sí, po? ¿Volvió la Hacha, mamá? ¿Se murió o volvió? Volvió. ¿En forma de...? ¿Cuándo se fue? ¿En forma de Z? Esa es la pregunta correcta. ¿Por cuándo se fue? Mira, ¿te acordás que en un momento le dijeron que ya no podías hacer tus videos, culiosturbio? Ya. La buena se tomó que ya tuve en ese tiempo. Ok. ¿Otro más? Y volvió hoy día. Y ahora en un rato más va a ser un... Ready Shitpost Review. O sea, la guay que hacía la Coco, pero... Sí, me hacía el pegado. ¡Qué bien la shitpost era! Pero, a ver, era gracioso porque Coco entendía muy bien el inglés. Así que... Imagino que Hachaman estará al mismo nivel, por inglés. Eh, se supone que Hachaman habla como la mierda en inglés, pero lo entiende. Que inviten a la Kiara, que a pesar de que no mucha gente la ve, al menos entiende todos los idiomas. Ah, pero el problema de la Kiara es que la gente no quiera Kiara. La gran Kiara no. ¿Cómo estáis como en inglés? No, lo entiendo, lo entiendo, pero si me toca hablar, lo voy a dar cuenta. Igual, ahí se... Igualmente dijo que fue a visitar a la... A la Kanata y por consecuencia a la Coco, así que... Probablemente le haya preguntado, ¿Cómo mierdas haces esto? Ay, qué extraño. Literalmente el día siguiente en que la Coco se fue, creo que hizo su primera aparición diciendo, Arreglándole cosas a Kanata, porque la boluda es muy mala para el inglés. Y le hizo algo súper bonito. Y todo el mundo estaba diciendo, ¡Mmm, qué raro! Kanata no sabe hacer este uso de inglés. No, se atude. Es como a los... Como tres, cuatro días después, la Kanata está haciendo stream y de repente se escucha, ¡Ta, ta, ta, ta! La puerta. ¡Abre mierda! ¡Abre la puerta, coche! Y ahora que la Coco se había quedado afuera, ¡bu! Ay, no, ya no. Había salido sin llave, ¿no? La Coco se quedó afuera porque se le quedaron las llaves adentro. ¡Está bien! Todo se escuchaba, ¡ahí, mero! Mira, ahora me acaba despertando un Felice que no me imaginaba. Ahora quiero ver a una potencial Coco, pero la humana, que está en la puerta de mi casa. Ahí. No, esta no era. ¿Cuál era? ¿Qué será? ¡Ese es un balazo, güey! ¿Qué va, güey? ¡Qué va, güey! A ver, siempre tenía una bola. Se le hagan a ver encima. Sí, sí, como me levanto la pistola, la Coco. No, pero es que el hecho de imaginármela como enojada, pidiendo entrar porque se le quedó la llave, no sé, de repente como que me gustó la imagen mental. No, pero es que la intervención, ¿cierto? Después hicieron memes de que no, la cara está hablando. ¡Ay, extraño tanto la Coco! ¡Abra mierda! ¡Aún puedo escuchar su voz! ¡Aún puedo escuchar su voz! A ver, ahí dice... ¿Dónde está el horny? ¡MENOS MAL, NUESTR HORNY, LET'S FUCKING GO! Ahora no tenemos a la chica elba para hacer la voz de su... O la hago yo, así de simple. ¿La hago yo? ¡Bueno! ¡Desempate! ¡Puedo callao! Bueno, ahí va. Hola, vengo a comunicar. Desde el día de hoy, oficialmente, anuncio que ya no soy más youtuber. Mi avatar lo usaré casualmente, ya no lo voy a, que no lo soy y no creo serlo en un futuro. Estoy muy separado de lo que es realmente y me siento cómodo haciéndolo. ¡Ajá! ¡Cierto! 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 ¡Ah! ¡Esto era un hilo! Y solamente se quedó fondo el primer tweet. ¡Qué malo el día! A ver si era también de hilo. Pero era muy rebundante. Desplayaba más su... El porqué. Ya no voy a hacer biturbo y no sé cuánto. Y los voy a extrañar, cabrón. Mira. Te quiero mucho, Subi, pero... Esto es lo que importa. Mira. ¿Dónde está su buena pregunta? ¿Dónde está Subi? Está por ahí, en la esquina con Serpios. Mi duda es... No te quiero mucho, Subi. Eres una concha de tu madre. ¡Puta! ¡La dualidad del hombre! ¡Eres una concha de tu madre! ¡Ándate a la concha de tu madre! ¡Débil de mierda! ¡Uy! Es que ¿sabéis qué? Es que me han dicho cosas feas, weón. Y qué guapera es que te traten con flores. ¡Se ha hecho pura weá! ¡Se ha hecho la fama por unos weónes que estaba furtando a Nibu! ¿De verdad crees que esos weónes te van a tratar bien los weón? ¡Várenate la mierda! De verdad, elegiste el peor rubro, weón. ¡Va a ser una depresiva culiada! Yo estaba pensando si me caía bien o no, pero tengo el problema de que... Ya se me olvidó que eres Subi. A ver, es muy fácil. Es una VTuber. Neko, rosada. ¡Ah! Pero son todas igualidades. Espérate, espérate, tengo una carpeta de VTuber de la que hemos hablado. Y ustedes me tienen que decir si es Subi o no. Dale, dale, dale. ¡Ah, no, shit! ¿Dónde es mi carpeta? ¡Esta es Subi! ¡No! ¡Esta es Subi! ¡No! ¡Esta es Subi! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es Subi! ¡No! ¡Me estoy quejando sin idea! ¡Esta es Subi! ¡No, weón! ¡A la mitad! ¡Ah! Espérate, ¿estás seguro que no? ¡Esta es Subi! ¡Creo que sí! ¡Pero weón, esa es la primera imagen! ¡No, no es Subi! ¡No! ¡Esta es Subi! ¡No! ¡No tiene el traje, no! ¡Así que no! ¡Bueno! ¡Pésima idea! ¡No sé quién es! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Cabro, cabro, cabro! ¿Me permiten un espacio? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, weón! ¡A un número a uno! ¡Concha de tu madre! ¡Para ser Sati! ¡Ya tenéis que ser chistoso primero, weón! ¡Vale, callan! ¡Eso es para nosotros! ¡No! ¡Eso es para nosotros! ¡Qué guay! ¡Eso es para nosotros! ¡Eso es para nosotros! ¡Eso es para nosotros! ¡Eso es para nosotros! ¡A mí me mando el yucan en los hijos! ¿A quién hay que bañar? ¡Al Hunter! ¡Al Hunter! ¡Al Hunter, sí, que se muera! ¡Hay que bañar al Hunter! Pero no sin antes agradecerle porque tenemos una habitud en el chakra de Hunter... ¡No, de nuevo, basta! ¡Ay, no! ¡Ya, saquemos esta hueá de una vez! ¡Ya, y hagamos la corta! ¡Macer, te seguro eres un titán con las chicas! ¡Más, el único titán que tengo es la pija, por favor! ¡Que venga la puya, hueón! ¡Qué chucho! ¡Finalmente, hueón! ¡Nos amigaste! Es que parece ser, pero necesito variar, boludo. Yo con cambiar un atleta listo. ¡Bien, variedad! ¡Variedad en una semana, hueón! ¡Un show a la semana en el que no repite con el mismo chiste, hueón! ¡Un show a la semana, hueón! ¡No de nada! ¡¿Cómo termina?! ¡No voy a hacer! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, este es un show sobre la... ¡Un beso, negro! ¡Oh, qué bueno que está! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Es necesario, hueón! Yo... ¿Sabes que tanto en la semana a veces me quejo de repetir los chistes, pero creo que es un placer único repetirlo, hueón. Ahora entiendo al Horney. ¡Horney, uno de los años, nárgate, hueón! Bueno, eso vuelvo a desaparecer, hueón. ¡Que lea bonito, Horney! ¡Buena, Horney, uno! ¡Que se vaya la Horney! ¡Que se vaya la Horney! Me dice el Horney, ¿dónde está la corona? ¡Esta, polla! ¡Esta, polla! Una cosa que tenemos es que... No tengo imágenes para esto, así que va a estar el Lovecraft acá de Filthy Frank. ¡Cabro! Las negritas ahora son ilegales. ¿Cómo que no tenés imágenes? ¡Bueno, la puedo buscar, hueón! Negrita... Dulce... ¡Ay, conchetumare! ¡Conchetumare! 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 Ahora, ¿quieres decir una cosa que nos dijimos la semana pasada? Que la Corona y la Ocayo tienen nuevos trajes y hueá. ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Qué buena que está! Las dos. Genuinamente, las dos están bastante ricas. La Ocayo igual tiene un mejor modelo alternativo que la Corona. Sin embargo, porque si empiezo re fuerte a la Corona, igual me gusta. Como este. Pero Pura va a ser mejor. La Corona ahora puede jugar 3 en Rayel. Evil Barjack dice... Ahora, ¿cómo diré negritas sin que me digan racista? Mira, es curioso que toque ese tema porque justamente las personas menos racistas que alguna vez he conocido y quienes más me han tenido cariño, hueón, me decían a mi negro, po. Me decían negro, po, hueón. Y te mandaban besos negros. Igual no podía enojarme porque me agarraba gatigazo los culiados, pero por lo menos me daban pecho conmigo. Pues sí que has dicho que te has pecho. A ver, fuera de joda. Acá. No, en negrita no tenemos acá en Argentina. Que es, me imagino que son chocolates. ¿A qué sabe? Es bueno. Y es caro. Mira, yo estoy comiendo ahora una hueá que se llama Negrita Baus. Primera vez que le puedo comer las bolas alegritas. Y déjame decirte que están ricas, hueón. Y los dulces también. Es una vara de galletas bañada en chocolate. Ok. Y es como una oblea galleta culiada bañada en chocolate. Realmente no es cara y tampoco es un chocolate, como bien dijeron, es una galleta. Es como una tita, me imagino. Me imagino que es como una tita, que es lo mismo en Argentina. ¿Qué es una tita? Yo conozco la tita. Una tita es como... A ver, también. Una tita también es una galleta bañada con chocolate, pero que tiene en medio como un glaseado finito de vainilla. ¿Qué tan finito? ¿Qué tan finito? El de la color dejo la imagen. Y sí, se parecen. Bastante. Creo que sí. Esa es una tita. Una tita. Una titita. Una titita. Es pequeño posible. Una titititita. Así que sí. Entonces, listo. Estamos en la misma página. Una negrita es básicamente una tita. Ahí está la tita. Sí. La tita negrita. Ahí está la negrita. La negritita. Vamos a mostrar la negrita sin roba porque eso ya es para mayores. Después entramos con lo de Nogar. Pero, ok. No. ¿Lo de qué? Sí. Espera. ¿Qué? ¡Me spoilen! ¡Vanta! ¡Cabrón Julio! ¡Vanta! 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 Ya lo cacho. Bueno ya, pero el tema con la negrita es que le van a cambiar el nombre a Choquita. ¿Por qué? Para evitar problemas. Para evitar la juna. Porque vivimos en una sociedad inclusiva. De eso quería hablar porque igual es súper delicado el tema de copar nombres que pueden incitar al racismo o al odio. En el sentido de que a veces se pasan de listo con la golosina. Acá en Chile tenemos justamente un dulcecito que es rico. Una weá bañada en chocolate. Que yo encuentro honestamente que se pasó cagando respecto a lo que corresponde a lo que son las normas sociales aceptadas. Menos hoy en día porque ese tipo de nombre culeado no se puede tolerar weón. Si no estoy agandola alegrita, por favor. Por favor. ¡Pone la evidencia! Díganme. ¿Quién de ustedes, tropas de reculeados, fue el que sugirió este nombre? ¿Quién fue el weón que sacó esta weá y lo puso? ¿Quién de ustedes lo hizo, weón? ¿Por qué esta weá existe? ¡Vos vayame a ese lado, culeado! ¡No existe, weón! El único pecado que veo acá es que me dijeron que era un penefeo. ¡Perejé, boludo! ¡Te resumieron! ¡Mierda, odiala, que te pudras en el infierno! ¿Quién fue? ¿Quién eres? ¡A ver un Virgin Nestlé o un Chuck Bressler! ¡Dime el toque, weón! ¡Que negrita ni que ocho cuarto! ¿Cómo es posible que estos culeos estén quejando por el nombre negrita Y esté esta weá en mi kiosco, weón? ¡¿Cómo?! Yo sigo mal acabado y que igual dice abajo con... ¡Gewine es Premier Cattenfur! ¡Fuck you got the 3! ¡Kinostar! ¡Ah, es Kilo! ¡Va a ser buena! Es literalmente, me imagino la misma escena en South Park con Randy y las letras NGGR Yo estaba guiando, pero dice, fuck you abajo Fuck you, got en 3 Pero weón Fuck you, that's why De verdad que hoy el color negro es como que inventó ese nombre culiado Y no, fuck you got encima Así como que juega a los negros y juega a las góticas No quiere nada negro ese culiado Oye, ¿no será un PNG? Para mí es el malo pecado, ¿por qué? ¿Cuál es ese idioma, boludo? Está hablando el idioma de los dos Creo que danés Danés, muy basado la verdad ¿Qué significa NGGR en danés? ¿Te imaginas? Era literalmente negro Era racista por todos lados Me acuerdo de la primera vez que vi ese lado culiado en el almacén de la esquina, weón Fui a comprar pan y fue con Ah, weón, es que el lado culiado está ahí Veo Leo ahí, no, weón Yo dije, estos culiados de verdad están tan cagados de la... Oh, weón, estos cagados de la vista ¿Querés escuchar el chiste? Dale NGGR no significa nada Está bien Cómo que no, weón Weón, en los lugares... Weón, la O está al lado de la I en el teclado, concha de tu madre Me pasa que eso es que incluso el culiado lo escribió mal, weón Weón, en realidad no significa nada Pero en la gueto dices, ah, weón, sacan la concha de tu madre, weón Weón No significa nada Como su variante con I Y como todos los que califican con eso Ah, mierda What the fucking asshole ¿Existía no va a o va a voto un, weón? Sí ¿Qué? ¿Cómo? Ya, eso no es racista No es cierto ¿Cómo que no? No, porque estaba haciendo algo bueno de ello A ver O va a votar Yo si hubiera podido, hubiera votado a Obama por segunda vez O la tercera A mí no me miren, yo voté por los codos Ah, yo el otro día vi en ese capítulo, boludo Aquí está el logo del que están hablando los cabros Y el de la color, Fluffy Sí, sí, que hay uno que se va a dar en Monzo Negro Sí Fluffy puede poner las imágenes de Condorito Te dejo ponerle ¿Cuál de Condorito, weón? Arriba Yo siempre puse una Ah, esa, esa Su señoría Si Chile no es racista, explique esto A ver Condorito no es Chile, Colo-Colo es Chile Y Colo-Colo es racista No, que Santiago era Chile ¿Y de dónde está Colo-Colo? No sé, no me dicen En el corazón, fútbol Abre campeón grande Bueno, igual lo trató bien porque le dijo amigo, así que No le veo igual a racista eso Mira, a ver Es el gesto más chile lo que he visto a Condorito hacer en su vida Burlarse de la minoría Cagado de la risa y curado como a piojo arrascándose a la guata Puta, qué weón más chile Pero falta el plot, boludo Sin eso no me pido Esta parte de Condorito no es racista Esta sí Ay, qué... Ya, pero weón, no sé qué son Son chistes culeados de viejo Son chistes de los años 50, po El año es que se lo es Condorito En donde veo que se lo es Condorito Ya, sí, serán chistes de los años 50 Pero ese es el diseño de Condorito Prime Ese es de los 90 para adelante, weón Hay edad de Condorito Que solamente conozco El Condorito Deforme Como el que partió Y el Condorito Ahora Sí, es muy buena Y en el de Condorito Está el Condorito Deforme El Condorito Normal Y está el Jercas Condorito Que es ahí el de tener temporada nueva adelante Yo lo llamo a este Condorito El Basado Puta, y cuándo llega Condorito Alter World El más sonado que lo tuvo Lo vi ¿Qué? 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 El último Esa imagen de la que estabas viendo bastante, weón Es muy buena con este tuba Mira Mira Mejor Sí, 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 décelo Lo mejor de que Esa imagen Mejor ponla rápido a Fluffy Porque Ese weón Cuando le da play al video El weón está comiendo un helado ¡Está comiendo un helado! ¡Sí, está comiendo un helado! Let's go Pero el helado, chino, weón Por favor, auspíselo Con un comercial y grabamos a weón Al toque, al toque Acá Tiene un helado al tiro, weón Miles de helados Te los vendemos al toque, weón Por favor, Brandler ¡Brandler! El weón, cachá Basada como la tuya Que estaría perfecto Con este programa de mierda, weón Por favor La oportunidad auspicia No, ahorita Hacemos un comercial esto ¡Por favor, Brandler! De verdad Si querís Hacemos un radio Fuera en la playa Ya que es el único lugar Donde venden tus helados Puleados por alguna razón De la weón tiene caso también Si le gusta el bander El primer lugar Donde leí ese nombre No fue ni un lado Más que en el mismo local Y fue como ¿Qué weón? ¿Me están weñando Que le puse este hombre al helado? ¿Me están weñando? Que un culio dijo Pongámosle este nombre Otro weón lo leyó Y fue como Oh, sí, dale Está de pana Llegó un creyente comercial Y fue como Sí, weón Está de pana Y llegó un cuarto culiado Que se encarga de ver Todas las comunicaciones Para decir Sí, weón Pongámosle esta weón No importa que esté mal escrito O sea Me puede ser que no sepa Que significaba De verdad Te estoy impresionado Es que yo en verdad Me imagino Que tu reacción Fue la del negro Diciendo Let's go ¿Nónde? Hay weones que juegan Al borde de la norma Y están estos bastardos Weón Pues ahora se lo estoy pensando En esta escena South Park Ah, eso también Lo dije recién Sí, sí, sí Comida que te gusta mucho No sé si debo decirlo Claro que la hacen Pero no sé si debo decirlo Pónelo Pónelo Lo del South Park El de la Rueda de la Fortuna Sí, sí Ah, ese, ese Sí, está usando lo mismo Me sacó el L El de marketing Boludo Diciendo Perfecto Espérate 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 En el chat dijeron ¿Existe el Nogger Black? Sí Pero existe A ver Mi favorito Es el Nogger 88 Weón Lo voy a buscar Acá está Acá está Acá está Yo me acuerdo Que lo mi A ver Dejame Mardos Te lo paso El tiro A ver Ahí está Ahí está Bueno, antes de que me metí Mardos y con Chetumare Esa Esa Ram con Chetumare La A ver La Dejame Y La Ver El La 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 Coz No Depois Yeah Ángel A ver chicle conchetos ¡No, puta, el nogger! ¡Ah, yo qué! Puta, es como cuando va ahí Y veía a tu perro masticando algo y decís que... ¡La ve que me lo estás masticando, es como que te estás mordiendo! Y se pone a morder más rápido ¡Pasa para acá! ¡No, escúpelo! ¡Escúpelo! 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 ¡Arrao, cagüen! Y escupe el... El pájaro al vecino ¡Dale a mi chimuelo! ¡No! ¡No, escúpelo! ¡Ay, decir negro dos veces! ¡No se vale! ¡Nogger al cuadrado! Igual le pongo nervioso porque hay como un porciento de que me equivoque ¡Jajaja! 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 Cada vez que digo Nogger como que tiene un dado Entonces... ¿Cómo viene el peligro? ¿Lo imagináis de repente es... En vez de Nogger? ¿Qué te importa? Te vayas a mi Nogger concha tu madre ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bienvenidos... Señores a Rayofuna Mientras que todos los programas hablan de la negrita Aca llegamos un paso más adelante Te apuesto que ni siquiera sabía que existía esta wea A ver, no sé, yo salgo a la calle, está lleno de ogres, no sé qué estás hablando de esto. Buenas noches. ¿Qué haces? ¿Cómo se hace? ¿Qué haces? ¡Qué haces? O.G. No, 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 la última palabra es que... No, 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 no. Estos chitos son mejor ahora que tenemos verificados... Iñoril. ¡Listo, somos indesceptibles! No, 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 la última palabra es que... Uy, oh. Uy, oh. Pero yo sí encuentro que es verdad lo que dicen. Que es puro opr eso de la negrita porque... No está mal el nombre, es como cariñoso, pero después tenía el cubanito y los tres negritos. Y que va mucho mal el caso, pues, güey, ¿no? Yo todavía me río de ese pez culeo que pusiste, le iban a cambiar el nombre a los tres negritos por los reggaeton boys. A ver, mirá la buena, ¿qué tiene esa guana? No sé si les conté una experiencia que tuve, que cuando trabajaba de calzón, una vez tuve que trabajar en un evento en una de las sedes del Partido Comunista. Ya. Y justamente como un amigo mío era barman, el güey fue a hacer los tragos y yo fui a servirlo. Y el culeado, cuando comenzó a mostrar la carta de los tragos, tenía el roncola, lo tenía con el nombre normal, original, porque es el Cuba Libre. Y cada vez que ofrecía el Cuba Libre, como que a alto, bueno, le decían como enterriza y viéndolo en serio, como entre las dos, le decían, no digas esa güey aquí. Y yo lo mirá, yo miré a mi compadre y le decía, yo le le dije al oído, dilo con más ganas por favor. Porque el culeado lo hizo, güey, antes de ir a verlo, es ya más fuerte el culeado maldito, güey. Si me estáis escuchando ahí, mi héroe, güey. Cuí que en el PC se me robó servicio en el chat. A ver, volviendo un poco al tema de la negrita, acá en Argentina más o menos pasó algo similar, hijo de puta. Pasó algo más o menos similar acá con una marca de harina. Fluffy, te puse la imagen, te la puse en el canal temporal, sí, sí. A ver, sí, sí, para que no se pierda. El de blanca, el de carne, también, eso para después. Si querés, poné todas. Vamos por una en una. Sí, sí. A ver, acá no es muy blanca que digamos. Pues, a ver, era sujeta a la ironía. Que aún le pedías la harina de la negrita y te traía una red blanca. A ver, sí, igual acá todo el mundo. A ver, igual decirle, traeme la harina, ¿cuál, mamá? La de la negrita. Sí, dale. A ver, igual sería problema, güey, sí, de verdad. Así como que, ya, traeme la harina de la negrita y la güey, de verdad, fuera negra, güey. Trae un pan negro, harina negra. A ver, sigue un poco racista esto, pero tiene Vita 5, así que tampoco veo que esté tan malo. Es que, man, es que es leudante, con eso haces todo. Y es lo original, güey. Y es lo original, tengo que escuchar el leudante. Te pone liuto, güey, te pone caliente. Sí, güey. Qué rindo, la negrita, güey. El leudante. Al mejor, mira, la blanca, ¿no? Güey, mira a mi ardo. Es la misma ardo. Y bueno, el tema que sí hubo en su momento en que, ay, ¿cómo van a cambiar esto? No sé, fue como un trending topic en Twitter como dos días y después nadie se volvió a fijar en eso. Así que, algo que te comina bien. ¡YES! ¡Oh, yes! ¡Gracias por esa imagen, güey! ¡Gracias! ¡Gracias perfecta, concha de tu madre! No. Ahí está medio comido, güey. A mí me da risa que yo cuando estaba en el colegio tenía un compañero que me voy a por ser negro. Ya. Y ahora lo disfruto, hermano. Yo dije, güey, es lo mejor porque yo puedo ser chiste racista tranquilamente a usted, ¿no? ¡Pondremos, güey! ¡Pondremos, güey! Y el culiado del güey que anda en bicicleta se mete el palo al frente del pararrayo, güey, de esta güey, se va de hocico y dice, ¡Ah, bandido inmigrante! ¡Ah! A ver... ¿Por qué estoy hablando, culiado? Lo hicimos solo. Sí, eh... Hay varios ejemplos ya. El tema con Espíritu González. ¡Ah, mierda, no, el blanco! ¡El culiado del no, el blanco! ¡No! ¡No, no, no! Che, también revisa Farance. ¡Revisan todas las cosas, che, tu madre, que hoy tenemos un montón de cosas! ¡No, muro, muro, se tuve, güey! Y a los cabros, ah, les pasaron una alternativa para ser racista y se vuelven locos los culiados, güey. ¡Dios, güey! ¿A qué estar? Son el Goku, güey. Es que cada rato se van a volver racistas. ¡Ah, yo pensé que he visto el circo de ropa en algún día! ¡Qué onda, güey, yo, de verdad, he estado buscándolo ahora en los más de Radio F1, así que va, a ver. De hecho, te paso el Goku que tengo, para que lo escondáis. En algún lugar y ponés un circo en el otro. ¡Muy bien! Por 5.000 bits, quick, dime el nombre de este lado. ¡Hombre, comiado, güey! ¡Vamos! ¡Vamos, está listo! Falta una letra nomás, ¿puedes decirlo? Ya, dale, güey. ¿No puedo ocupar ningún comodín? ¡Nope! No puedo hacer mi llama telefónica en nada. ¡Oh, Micecrime, Snape! ¡Nooo! Podría ocupar el 50-50. ¡Ya vale, no quiero ocupar! Mira, tenés que elegir entre el Ogre... ¡O! ¡O qué cosa! ¿O cuál? ¿Dónde está la foto del negro que falta aquí, güey? ¡No se mata el negro que falta aquí! ¡No se mata el negro que falta aquí! ¡El cabrero grabó aquí se asoma! ¡El cabrero grabó aquí se asoma! ¡Y con nuestra cara, viste! ¡No! ¡Digo, nosotros somos la familia de... ¡Dale, Conor! ¡Ahí está! ¡Qué brazo de ver el puzzle! ¡No! 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 ¡El hijo! ¡Señor Presidente! ¡Cuidado! ¡No! ¡Está cubierto! ¡No, señor! ¡El helado! ¡Ahí lo llevó la policía, boludo! ¡Se murió el juego! ¡No! ¡Cuidado, señor! ¡El helado de qué, po' Juan! ¡El helado de qué? ¡El helado de qué, po' Juan! ¡De qué, conchito madre! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hola, bolví! ¡Te desintoxicaste, boludo! ¡I know, girls! ¡Oh, no! ¡I know, girls! ¡Oh, episodio que le va a mantrir el video! ¡I know, girls! Creo que Mandril es el mejor adjetivo para esta weá ¿Puedo hacer una sugerencia a la idea del programa? ¿Bueno? En el canal específicamente ¿Podemos cambiar la moneda de cambio de los gaturros a Noggers? ¿No quieres? ¡No! Me parece perfecto Es un mini conito de un helado, me imagino ¡Me echen cabrón! ¡Me echen cabrón! ¿Y qué es la guapa va a poner? No sé qué tan creativo andáis weón Pero por favor que no sea mucho Mira que ya ven, estamos poniendo en peligro sólo con eso ¡Que echen cabrón! ¡Llego el Horny, weón! ¡Buena, Horny! ¡Buena! ¡Dale, Horny! ¡Habla! ¡Es tu momento! ¡Al lo tuyo, Horny! ¡Ay, Horny! ¡Qué raro que está, weón! ¡Fuera! ¡Fuera, Horny! ¡Te escucháis trecemente! ¡Es tuyo, culurún! ¡Qué terrible, Tulón! ¿Qué te pasa? ¿Está tan deslogrado? Ya, weón, parece que me culió a mí ¡Ahhh! ¡No! ¡Ya, weón! ¡Ya, weón! ¡Horny! ¡Te caíste en el pozo de... ¡Cambió de voz! Me debía serme tanto... ¡Ya, niño! ¡Quieta el chiste! ¡Quieta el chiste! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Ay, no! A ver, lo que más me causa gracia Es que cuando cambiaron eso Dijeron, bueno, no hay que ser racistas Todo lo contrario, tenemos que ser Ultra inclusivos Le pusieron la blanca Bien La negra Mal, la blanca Bien ¿Qué tal con mi versión Nogger? ¿Qué tal con mi versión Nogger? ¿Qué tal con el Oreo y el Nogger Sandwich? ¿Cómo? El gol de Nogger What a fucking Nogger Oh jeez, oh my god Que aprovechar el espacio Ya que estamos pronto Probablemente irnos a la pausa y a la chucha Para nunca más volver Que aprovechar estos últimos minutos de vida Al programa para agradecerle públicamente A Brelder por permitirnos Este tipo de desahogo En público Gracias por darnos un comodín para decir Nogger, weón Gracias 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 Por favor ¡Aun piso, hijos de puta! Esperate Esto era ¿Nogger es un helado? Sí Sí Bueno Ah ¿Qué helado es de Nogger? De Nogger Emeralds No Ay, sería muy feliz Que si nos patrocinaran Y me lo tengan que traer a la casa argentina Solo para probar un helado chileno Chileno Y tú que sos de esa casa Y tú que sos de esa casa Chileno Chileno ¿Qué te llena? Mi vieja ¿Qué te llena el juego en el correo, hijo? Ahm Imagínate El repartidor que te viene a dejar la wea Sea negro ¿Qué te llena? ¿Y aplicarían el helado ¿Ya quería uno? No No Puta Puta No sé por qué recordé Un post culiado de 4chan Que era como Posteen sus controles Y era claramente una mano de un negro Y le decían ¿Eres negro? No Y se ponió Se ponió un guante blanco Y sacaba la foto ¿Qué te llena el juego en estos juegos? ¿Eres negro? Sí ¿Por qué eres negro? ¿Qué te llena el juego? ¿Qué te llena el juego? Mirá la variedad que tienen los knockers Y seguro son deliciosos ¡Llamo a Bredler! ¡Wen auspicianos! ¡Mándenle! ¡Llamo a Bredler! ¡Un pixel de auspicio! ¡Es para Bredler! ¡Tengo hecho un pedazo de pelo con tu caca de marca! ¡Wen! ¡Dale! Vayan a espabearle A la red suele de Bredler Casi iba a decir De Alguida No hay que verlo Yo la única wea que tengo La que es de Bredler Es que se va a decir Arroba a Bredler Arroba a Bredler ¿Qué te grita? Arroba a Bredler Hay que hacerle Bredler Está solamente en las playas ¡Wen! 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 En la playa Lo dijeron ya Pusamos el programa En la playa Y los compramos Igual ahora Por lo que está subiendo Me va Por monofobando Por todos lados ¡Wen! ¿Quién necesita el racismo? Si las empresas De dulce Lo hacen por nosotros ¡Wen! ¡Me cagó! ¡Wen! ¡Nunca antes el racismo Fue tan dulce ¡Wen! ¡Impresionante! ¡Wen! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Fluffy! ¡Pón el disclaimer! ¡Wen! ¡Llevamos fluffy! ¡Wen! ¡Puede el episodio! ¡Puede el disclaimer! ¡Hombre! ¡Está el flogger de caramelo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Tienes tantos estilos! ¿Si no? ¿Un peléjulo güey? ¡De concha la lora también! ¡No, no! ¡Este! ¡Se llama el lance! ¡El flogger vice! ¡Si! ¡Se llama Toffee! Hermano güey El racismo no haya sido tan divertido desde que exterminaron a esa gente de nariz chistosa Bueno, ya vamos a una pausa, gente Bueno, ya vamos a una pausa comercial Bueno, ya vamos a una pausa comercial Bueno, ya vamos a una pausa comercial Creo que sí, vamos a todos a comprarnos unos Noggers ahora mismo Oye, no, Germendon Tiene tantos estilos La verdad, me encanta Boludo, creo que hemos mantenido a tanta gente a base pura de racismo A base pura de ser envasado Vamos a una pausa, Gabri, y volvemos No te pasas, ¿cómo te pasas? ¡Estoy esperando a ver qué hicieron! ¡Me engañaste, weón, en mi programa! Es el de Teno de Amartes el segundo. Bueno, ahora. ¡Suscríbete! 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 ¡MIGUEL VOCE, TE ESTRAÑO! Y también viene en pack, en donde te dan el... ¿Dónde está la wey? No, el peso negro no. Pero es que, a ver, fuera de todo, creo que el Nogger es como chocolate con nueces, ¿cierto? Pero lo tenía en Eskern, en Nugatakern y de Kramelkern. Elige el que crees. Bueno, mira, si me estáis diciendo que me encima es la marca alemana, se la voy a peor todavía. No me callas pronunciarlo, el wey así. A ver, tenían un helado que se llama 88, creo que nos pueden bajar de ahí. No, pero wey, ¿por qué? En la imagen esta que está... De hecho... A ver, ¿dónde está? Fluffy, esta imagen. Pero si mira, el chat quiere comerse un Nogger, yo también. ¡Lo hacemos perfectamente, Bredler! Por favor, auspicia no. Y te lo publicitamos todas las semanas, wey. ¡Auspicio, auspicio! Vayan a comiarla, Bredler, por favor. ¡Lo hacemos! Mira, recreo vos esa imagen en la que te talle Fluffy. Acabas sin poner Fluffy. Voy a dar responsabilidad que ocupan todas las marcas. Espérate, que me tallaron en mil cosas. Mira, alguien me talló en algo que dice... La Virgen María tenía 13 y 15 años cuando dio a luz a Jesús. Por lo tanto, la Biblia es un douchin loli, así que prohibir a las lolis es igualmente prohibir el cristianismo. Amigos, aquí son legales de los 14 para arriba, no se tengan esas bajas mentales, wey. Caché que yo no puedo, porque si yo pongo Nogger 88, me sale literalmente la bandera nazi con los Noggers en el antes. Ah, piola. Ah, pero la negrita... No, eso es racismo. No, la negrita es racismo, así que hay que verlo. Negrita es majal. Ah, también ponte nazi. Mira, hombre, una dupla más adorable, no puedes. No decimos, es el clásico, para quien me ha estudiado en serio con esto. Exacto, gracias. Espera, ¿de qué te ha dicho el 88, wey? No sé. No, quiero saberlo. No quiero preguntarlo, wey. Lo más que le digo que la Biblia va a tirar el jabón, wey. Mi mayor pregunta. En la campaña de ir a Weyar a Bressler para que el Daupice me arreza que su eslogan es Hacemos más entretenidos los helados, y te puedo asegurar que si cumplieron con la Biblia me estoy cagando. Esa cosa es el helado. Eso, Bressler, cualquier cosa, no habla, arroba Radio Funa, cualquier queja, arroba de Megahorn. Cualquier queja, arroba de Megahorn. Es nuestro director de derechos humanos. Sí. No, Tinelli va a ponerlo. Ah, Bressler es de Karossi. Vaya, vaya. ¿Qué pasó? Bressler es de Karossi. ¿En serio? Mis fideos extra racistas, como me gustan. Podemos conseguir, no solo helados, pero fideos para la casa. Puedo conseguir lasaña. A ver, yo, Feliz comiendo fideos todo el día de postre puro en Nogger. Ay, boludo. Esa canción es bien. ¿Te acuerdas? Cuando dijiste lasaña, automáticamente empecé en Garfield y en esos videos que ponen un texto arriba y Garfield en imagen modelo 3D se comienza a inflar y con la canción de la energía es recuperada. O sea, es que hasta la mitad, hasta que dijiste la energía, yo de verdad pensé que estabais viendo Garfield Inflation 1 y decí que qué wea, está bien. Ah, pero después tornó un giro de 60 grados y dijiste, ah, no, ese me mazo, sí lo vi. A ese sí lo vi. Pero a 360 llega la misma parte, ¿no? No, dije 60, por suerte. ¿Existe el Nogger Winner? Que es como una barrita. El Winner no deja de ganar. No deja de ganar. No deja de ganar. No deja de ganar. Eh, Tetón, eh, 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 vi lo que retagueaste, eh, por cierto, me refería al helado. ¿A qué se refería al helado con 88? No al 88 ese. Vean el mono refinado, por favor. Eh, se me voy a esto. Ah, 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 qué le está pasando lo que es. Y aquí dice que... Lo que me... Que tu madre me iba a estar hablando abajo, maricón. Había un número... Que decía... Cito, desde Asturias dice... Alemanes culiaos, ¿por qué hacen lo más tan gracioso? Yo me la debío, le pongo... Le pongo... Porque la última vez que se divirtieron, murieron millones de personas. Y este hombre dice... ¡Ya, pero 6 millones! Es que... ¡Los uno, ¿cómo puede ser tan popular un helado? Que literalmente tiene Se llama Nogger, boludo, ¿cómo? A ver, que sabes cómo se pronuncia En ese país culiao En bola no es Nogger Se da cuenta, el toque dice Ah, sí Es Funi, lo compro Pero es que a lo mejor ahí es Funi Y acá podrían cambiar el nombre, pero no Lo aprobaron una y otra Y otra y otra Y otra vez, pero Negrita está mal Está mal Hola amigos basquetbolistas Les traje helados Ay, no ayuda Acabo de escuchar cómo se pronuncia La guayna, no ayuda No, no me digáis que pronuncia La O como la otra vocal Es como delgadita con un punto arriba No, no, lo que nos dice es Noga No ayuda nada mucho No, no ayuda esa No, no ayuda No, no Vanessa No, no educan No, no edis Sienten los mini Tocas, cada vez se pone peor esto No El peli adora Decirte no No کرto Casi la cago Weón En la mierda Es como tiene un dado Entonces está el Nogger original Después va bajando El Nogger blanco El Nogger negro Después va abajo, así muy abajo Está el 88 Y después está el que no se puede decir La Mini Nogger ¿Qué es esta mierda? Como que Golden Gate Time Bueno, cada vez parece más El título de un juego, weón Mini Nogger HD Trilogy Party Meets 2.5 2 seguidores Fuera de broma, yo podía ser Tela 7 Emeraldas del Caos con esto Con tanta variante Tienes tantas formas ¿Y un mundo de 7 Nogger emeralds? Obama rió Señor Obama, le traje un helado No, señor Obama al suelo Voy a comprarle un helado a Bressler No, no puede hacerlo, sos racista Nogger Señor Obama al suelo Dios mío Qué manera de ser basado Deberían pagarnos por esto Vienen a upiciarnos Vienen a upiciarnos Ya sabés qué más voy a buscar Twitter Ah, va a intentar quedarme en nombre de Loli y la concha de su madre Arroba Bressler Letre lío No encontré tu hueco porque si no está hueón quedó bien En Twitter no lo encontré pero está en Facebook Busqué el lugar más adecuado hueón Todo el mundo racista ahí Me parece bien Ah, con razón El punto es En serio van a cambiar el nombre de la ley Así de la nada hueón Se acercó No, esto no pasó No, esto no pasó A ver, no te voy a mentir Es tema de hace como Una semana y media Y ya nadie va a hablar de eso En otra semana y media más Así que está bien A ver De hecho La gente cuando lo vaya a comprar Va a seguir diciendo Me da una negrita Sí Oh, sí, tan re negra Van a haber dos variaciones Van a haber dos variaciones Van a decir Me da una Me da una negrita Si aquí tiene O la otra es Me da una negrita Ahora se llama Chukita Me da una negrita No viaja, Julián Creo que Como consumidor Al final Siempre lo vaya a decir Por lo menos nosotros Que siempre Me da una negrita Siempre la vamos a llamar así Y como La gente O sea Las generaciones futuras Por decirte Una hueá Que van a Van a crecer Viendo como Sus mayores Vivieron una negrita A pesar de que la hueá Se llama de manera distinta Van a crecer también Con quien negrita Entonces el punto se pierde Es más Sí Es cierto Pero como que Poco a poco Se va a ir disminuyendo Tipo No todos por No el 100% De las personas Que van a ver Sus mayores Van a decir Ah sí Se llama negrita Y lo voy a seguir Diciendo así Por toda mi vida A pesar de que Ya en el hombre no está Me imagino que Gradualmente Muy de a poco Se va a ir cambiando Pero sí Le van a decir Negrita acá Hasta que te mueras Seguramente Pero es que Pasa también Con las calles Por ejemplo Aquí cerca Hay una calle Que no Le pusieron el nombre De un comunista No Pero no Pero todos Le siguen llamando Por el nombre antiguo Tanto que Creo que ahora Ahí te sigue saliendo El nombre antiguo Antes de que la hueá Que se llama Así que Ay Dios Mira esto ya no es De verdad Al final El punto se pierde Y probablemente Probablemente Ocurra que Los buenos digan Esto bueno Nos sirvió Así que Pongamos la negrita De nuevo Realmente No hubo un problema Oye Está cagado Obama Mira honestamente La hueá Sí sirvió Por el hecho De que Alta gente Simplemente Y te puedo asegurar Que se aumentó La venta de negritas Simplemente Porque no Guardar el envase Antes de que cambie el nombre No son negritas Aún siguen siendo negritas Hasta que se cambie el nombre Oficialmente Aparte tú como empresa Lo que querés que hablen de ti Y qué es lo que estamos haciendo Hablando de Lel Hablando de Lel Hablando de Lel Bueno que sí Estamos hablando de otro Helado Mucho mejor Mucho mejor Exacto Entonces aquí Vamos a ir Vamos a hablar de Lel Facebook Todos son racistas de Facebook Yo El Hunter Todos Entonces Tu primer nombre Es Capable Pensé que tu primer nombre Era New Veo Memardos Solamente veo Noggers Y ahora hay tantas variaciones Tantos canales Y solo veo Noggers Noggers Snack Nogger Black Mini Nogger Choco Chandwich Gale Cachai que ahora Facebook Si Te banean así como Varias veces Te sale así como En el perfil Cuando vayas a agregar amigos Te dice así como Estás a punto de Agregar un extremista ¿Estás seguro? Si Venga Es por eso que lo sigo Vaya No lo sabía Ahora quiero seguir Los dos veces Y muchas veces Cuando las empresas Quieren ser woke El efecto contrario Como Quedó la caga Cuando Como se llama No es Epic Es La de Appets Epic Y Cuando Cuando banieron a un japonés Porque le dijo Corre en japonés Y ¿Puedo decirlo acá? Oh Verdad Era ¿Cómo es? Corre en japonés Pero no es sin decirlo Pero es sin decirlo No puedo decirlo en occidente Solo en oriente Pero Pero decir Corre en japonés Es muy Similar a decir La palabra con N Espera Espera El seriudito lo escribió Ya saben Ah Por eso era Que Dios Entonces Enrivió eso en el chat Y al caponés lo bañaron La técnica secreta La técnica secreta Era llamarlo Y Era decir Y Correr Boludo Lo de siempre Digo Decirle eso Y salir corriendo Nuevo helado Para deportistas No Quero Fuera de joda Creo que había Un participante De los Juegos Olímpicos En Japón Que Se escapó Porque quería Rehacer una nueva vida Ahí en Japón Y había un comentario Que le decían Pues no se va a esconder Muy bien Veamos Veamos Que dice Memardos Helado energético Helado energético Causaría Feminización En los niños No te compras Esta es noticia De bol Es de alicia 2003 Si así Sería a miente Que hay un usuario Forchan Frustrado Metido en esa caja De marca Eso Helado Hacela a la rana Gay Eso explica Ah Ay Pero a mi me gustaba Este helado Que mierda Un montón de cosas Lo comió Harto Le pego Una mascada Al Nougat De repente Tengo una cuenta De Final Fantasy XIV No Oye Hablando de un MMO Hablando de videojuegos Hablando de MMO Y hablando de empresas Que quieren ser un Woke Y no les sale Blizzard sigue Para la corneta A ver Resumiendo Lo que le pasó a Blizzard Yo lo único que entendí Es que Estaba el cochinote Es que llegaba el cochinote Y decía No Y se iba Yo pensé que era Lo de Te puedo retervenir Muy grande Que era Wow Se está muriendo No Antes de eso Ya tenían un problema Que era Overwatch Se está muriendo No Antes de eso Tenían otro problema Bueno Filo Muchos problemas Después de eso Resulta de que Ahora las empleadas De Blizzard Están denunciando De que Los empleados Hombres Están jugando En el trabajo Se están curando Y después van a su oficina Y le dicen Hola Madrecita Cierra la puerta Quieres que tenés fe De eso Porque lo peor Es que de verdad Gran parte De De Los datos legales Eran Bueno Y cuál es su demanda Los empleados Masculinos Van Se curan Se ponen a jugar Call of Duty Y vienen a huearnos Y más encima Los suben a ellos Porque son amigos Del jefe Y yo de verdad Escuché esa hueá Y dije Sí, como en todas las empresas Cuál es tu punto Cuál es lo nuevo Cuál es lo nuevo Lo que era mi amigo Brigio Fue una de las menas Que denunció Que dijo Y ahí estaba él Y una vez Cruzamos miradas Me fui a llorar al baño Por 10 minutos Y todos los comentarios Fue como Entonces De verdad No estoy trabajando ¿Qué? 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 No había otra parte En donde literalmente Un chabón Que en verdad Se joteaba a todos Era tan Pero tan jote Que su propia oficina Le tenían Como un pseudónimo Como la cueva Del El cabrónimo El cabrónimo Del quique No Se jote El cerro del rey Mira Acá Acá existía El Morandé con Compañía El Morandé con Compañía Era un programa De Las De Horario Prime En Los viernes Demasiado Más ricas Entonces Lo que se decía Era que El El que llevaba el programa Quique Morandé Agarraba Se agarraba Todas las modelos Que aparecieron En ese programa Y se las llevaba A su camarín Por eso Cada vez Que había una hueá Así como Como un lugar En donde pasaban Todas esas cosas Era el camarín Del Quique Al lado del casillero De David Jones Está el camarín Del Quique Así de legendario Ese lugar Cuidado de lo turbio Que es El meme era tan fuerte Que no lo ocultaban Lo decían en el mismo programa Y todo fue antes Decían Lo agarran pa'l huevo Cada rato Y vos jamás Los negocios Ni las modelos Tampoco Había un hueás Como ¿Cuánto rato Estuviste en el camarín Con el Quique? ¿Cuánto horas? Verdad Mira Yo simplemente Con Blizzard 1 Se lo merecen Los conchos Madre Calmao Un paréntesis Parche Nadie juega a Hearthstone Nadie No a ver Sí o no Literalmente Toda la gente Que juega a Hearthstone Que conozco Juego a Hearthstone Es como que Jugáis al juego De cartas No Juego de cartas Yo juego al autochess Sí Juego al autochess Del Hearthstone Y el parche juega a eso Ah y en la próxima La próxima expansión De el juego Cartas Bueno Iban a poner una referencia Al capítulo De South Park Del juego Sí Iban a poner A los jabalí Y si Creo que pegáis Como 10 veces Con los jabalí Te daban la espada Pulear esta Es para la mil verdades Es para la gente Que no tiene vida propia O sea La mayor referencia A ese episodio Lo habían hecho En la BlizzCon Con el compadre Que le hizo cosplay Al weón Que le tenía vida Y después creo que Se murió Sí Creo que se murió Este año Sí Y ahí lo conmemoraron En la empresa En serio Se murió este año Porque llevo como 5 años Escuchando a alguien Después de este año Todo ha sido Un largo año El mismo El mismo ¿Viste Todavía los 2020 Las olimpiadas Están ahí? Todavía en 2019 Estoy esperando Cuál va a ser El último personaje Del Fighter Pants Smash Ay ojalá Que no sea Bile de tu voluto Sí Te imagino Inventar un personaje de My Emblem Otro mao De Megahorn Cinco minutos Antes de que empiece La weón A ver De verdad Lo haríamos solamente Para hacer a los fans Enojarse Sí Pero No hablemos de Smash Hablemos de juegos peores Wow No sé nada Warcraft 3 Remaster Lo cancelaron Por esta weón A ver No Warcraft 3 Remaster Salió Y fue una mierda Ay ¿Lo sacaron en serio? Sí lo sacaron Entonces Nadie habló de eso Porque era una mierda No es que nadie Hablado Literalmente Todos lo tocaron Y dijeron Oye Esto es peor Que toda la weón Que he jugado En mi vida Y creo que le estaría Hace como Con 0,4 El Metal Gear Ah Espérate Entonces Esa weón Era oficial El que Tenía que pagar Entraba Y hasta se te bugueaba La weón Te podía borrar Los datos Que asco Que le pasa a esa empresa Weón Y lo peor Es que dicen Que los problemas De acoso Y toda esa wea De los empleados Era antes de que llegara Activision Lo único que hizo Fue Bueno Equipo de Overwatch Son muy Tienen mucho talento Los voy a mandar Al Warzone Vinox Y Toys for Bob Hicieron muy buenos Remaster De los juegos De Crash y de Spyro Y al Crash 4 Les salió la raja Vengan a Warzone Listo Hacen muy buen trabajo Fue muy difícil Mandarte a Warzone Fue muy difícil Llevar todos los jugadores A ver Yo entiendo lo de Tirar a los de Overwatch Porque A ver Overwatch está tan en la mierda Que Esto es mitad broma Y mitad verdad Pero sus personajes Son más conocidos Por ser Actrices porno Que por ser Actrices Personajes de un videojuego Si Si Que venga el porno Si ¿Vale? 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 Yo de verdad Creo legítimamente Que eso es cierto Totalmente cierto Mira Ya preguntaron en el chat ¿Cómo que Warzone es porno? Ay Overwatch Me encanta tu contenido Ah Jugá ¿Te gusta mi juego? ¿Tienes juegos? Tienes juegos Y no Tienes un juego Porque Overwatch 2 Todavía no sale Y tienes que pagar de nuevo Por un modo PVE Y encima Tipo Si Porque El PVP Sigue siendo lo mismo Podés jugar con la gente Que tiene el Overwatch 1 Y no hay ningún Punto cambio No te lo digo Estoy pensando En el meme este Y el Oscar Se va para D.Va Sex Witch Sound Overwatch 1 Compilation Bueno De verdad lo mejor Que ha hecho Overwatch Es darle un trabajo Porque estos juguetes Ya están trabajando De eso nomás Porque van Masteriando Lo que es Source Filmmaker No juego Buena Toño No nos patrocina Rápido y Furioso Nos patrocina Breller Weón Nos patrocina Rápido y Furioso Weón Por favor Ahí empezamos A hacer chistes de familia Otra vez De nuevo Por favor Que nos auspice Rápido y Furioso Siempre quise Conocer a La Roca A La Roca A Vin Diesel A Jason Statham A Don Omar A Don Omar A Don Omar A Don Omar Cierto Jason Es solamente El transportador Y cuando dicen El transportador No me imagino La regla Esa Bueno Yo de verdad Hago un problema De que dicen El transportador Y se me viene A la cabeza El pelado De Hitman Bueno Los dos son pelados Pues weón Eidicamente Son dos pelados De traje Que tienen que cumplir Una misión Una misión Encubierta A Paul Walker Dice No Que padre No 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 Me acuerdo De ese chiste Cuando fuimos Creo que al Gran Refugio Y el compadre Tuvo su rutina Sobre el Paul Walker No 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 El director De Overwatch 2 Se fue Ojalá le pase Un Half-Life 3 Weón ¿Qué? Ay ¿Por qué la Muria Sigue jugando a eso? ¿Por qué Half-Life 3? Es que si el mundo No se merece Un Half-Life 3 No se merece Un Overwatch 2 Weón Es que igual ¿Por qué le sigue En fondo a eso hermano? Igual El último update Que mostraron De Half-Life 3 Era de Ah Los modelos De los personajes Refinados Era exactamente el mismo Era la misma La misma diferencia Pero no fue Un update Para decir Oh Estamos Trabajando En Half-Life 3 O en Si literalmente Todo lo que sabemos De Half-Life 3 Es como Oh Alguien de Valve Mandó su PC A formatear Y le quitaron Todos los datos Del proyecto Y dice Half-Life 3 De Half-Life 3 De Half-Life 3 De Half-Life 3 Pero si esa agua está tan muerta Que el escritor Liqueó la historia Si Dijo Me voy Esta agua no va a salir Aquí está la historia De Half-Life 3 De Half-Life 3 De Half-Life 3 Si Putata Con ese sabor Me ha chupido esta compilation Esta persona La escriba a los juegos Me encanta En especial Cuando el He-Man Dice Voy a postear Porno en general Putata Es que igual Creo que Todos los esfuerzos Al final De Half-Life 3 Y todas esas weas Que nunca se hicieron Se invirtieron En la hermosa Switch De Valve Es que Quieren hacerle Steam Machine Y le fue como la mierda Y fue como Puta que hacemos Seguimos haciendo juegos Nah Y intenté volar No ¿Qué está haciendo el Nintendo? La Switch Ya Empezamos a hacer esa misma mierda Pero mejor Ya porque El punto es que La Switch Tiene de que Puede ser una consola de mierda Pero es cómoda ¿Viste los botones De esa mierda Del Del Yo no ¿Cómo es? Están colocados como un pico Ay, boludo Es como la Wii U Mira, es como agarraís La parte del lado De la Wii U Y los ponís de lado Pero sigue siendo La misma forma Mira Ahí te pasó una imagen Ay, yo me bajé una Si tienen un PNG Me avisan Porque yo no encuentro PNG Este no es un PNG No hay no El hecho de que Si esa guapa funciona La consola funciona bien Irónicamente la gente Se va a conseguir esa mierda Para jugar juegos de Nintendo En emulador Así que es como Bueno, porque Es como la compra De una Switch Me da juego Yo creo que los botones Están muy arriba Pero fuera de eso No es incómodo Habría que jugar con la Wii U Porque igual Tienen que dejar el espacio Para ese cuadrado Culeado negro Que tiene pinta de mousepot Pero más pequeño Pero va a durgar Que no sé Como chichalón Usa realmente De verdad que no sé Cómo hubiera estado Ocupar esa Wii U Tendría que de verdad Usarlo Para saber Qué tan ergonómica Me acordé Me acordé De un tweet Culeado Que Una persona Estaba diciendo Ya Que prefiere Cabros He hecho No, no Era Nintendo estaba hablando De Los juegos de Metroid Porque ya Se viene el Dread Entonces Un weón dijo Ah Consola de mierda Mientras tanto Aquí En esta consola Puedo jugar El Metroid Fusion Finalmente En una consola portátil Weón Ay weón Metroid Fusion Es que Ni siquiera Ni siquiera El primero Super Metroid No Fusion Prácticamente El exclusivo De una consola portátil Tengo una consola portátil Hermano La única hueá Que estoy pensando Hueón La única hueá Que estoy pensando Viendo el Steam Deck Que digo Hermano Imagínate los torneos De Meltibull En el baño Con esta hueá Cierto Che lo Es cierto Se ve medio incómodo Teniendo Los analógicos Ahí Entre el medio Ponele Al lado De las De las Crucetas Si si Es horrible Es que solamente De ocupar uno Con la cruceta Quien sea que haya hecho esta hueá Probó usándola Así que me imagino Que debe ser igual Cómodo Usarla Como se ve Quizá Es que se nota Que hay alguien Que le pidieron Muchas cosas Que tuvieran Todos los controles Tradicionales Más los touchpads Y no es uno Parece que son dos Ya fue ¿Dónde está Mi Mi Tumare Corre la previa eterna Hueón Si Corre la previa Ahí está Hueón Ya listo Me acabas de comprar Esta cosa La pude correr La previa eterna Pero A ver Podrán De hacer Todo lo Bacane Que el Steam Deck Tiene más potencia Que la Switch Pero El Steam Deck Corre League of Legends Amigo Nadie va a jugar League of Legends En touchpads Hueón Tiene que ser Hueones Ahí está El No va a dar En teléfono Bueno Son hueones Yo no quiero Para las cosas que importan Jugar novelas visuales A todo volumen En el metro Igualmente Hermano Yo te voy a decir Una hueá Que de verdad Va a decir Cuál es la mejor El Steam Deck Corre Danganronpa La Switch Corre Danganronpa La mejor es la Cerra Saturn Definitiva Sí que me iba a decir Jugar novelas visuales El Steam Deck Mientras estáis cagando Doble sensación Pura y dura Qué rico Con Ambar Para mí no va a ser Para mí no va a ser Una sensación nueva ¿Por qué? Ya trago en el notebook Ahora entiendo ¿Por qué está el anólogo Arriba? ¿Es para que pongáis El pico abajo? No Como un addon Le ponía una flashlight Ah, le ponía una flashlight En los touchpad El addon de la flashlight Vamos Rapidito Se me hace extraña Sí, weón De verdad que se me hace extraña Sí ¿Qué mierda pasa En la práctica Como el agua Que al final Podemos sacar Con aquel tipo De conjetura Respecto a De cómo se va a usar Pero si no No hay ningún Héroe autista De internet Que la pruebe Y comience a hacer Sus típicas reviews Culeadas No voy a llegar a nada Es que no se me ocurre Cómo poner los dedos Para las palancas Y los botones Donde está El análogo izquierdo Ponía el pulgar Están los botones De la derecha Ponía el pulgar Listo Ya, pero mira Cuando yo pongo el pulgar Pongo el pico Mi pregunta es ¿Va a ser touchpad Para poder mover los diálogos Con la tula? Sí Tiene dos touchpad Y de verdad son para eso Para apretar A con la tula Esa es la novela visual Esa es la experiencia El futuro Es como Callar al personaje A tu leso Aparte Por fin Estamos Encerrando en los juegos Pero esta wea Un computador Y de hecho Le voy a desinteragar El sistema operativo Con el que viene Y ponerle Windows Linux En la wea que tú querías Entonces de verdad Podí ahí Abrir Discord Jugar No sé qué No vera visual Te gusta Please bang my wife En el metro A todo volumen ¿No? ¿Es que? Mi mayor problema Con estos computadores portables Que no sé Wea son del tamaño De la switch Una laptop Voy a terminar ocupando El teléfono Porque es más útil Ya viste Porque me dijiste Podís jugar Con cualquier wea Desinstalándolo Y me imaginé Un diálogo De un wea No sé En el transporte público Jugando con la mierda Y el wea dice Ah te gusta Overwatch Oh no Oh no Bueno Eso no es un juego Así como cuando baila Baila en la micro Pedía el wea De adelante Viendo en alguna wea En el teléfono El wea está viendo En una animación Forma de Overwatch Es como que Oh Oh No te parís Pueos Que estás habiendo Puta Ahora entero ¿Por qué es tan popular? Oh ¿Me acordaste Mi último viaje en micro Una vez que estaba Me subí nomás Me senté La guanta media vacía Vio un puro culo al frente Y llegó Estaba leyendo un manga Estaba leyendo el manga One Piece Y justo Yo lo había atropeado Y fue como Wea hermano Hola ¿Cómo estás? ¿Puedo leer el manga contigo? Y me decían Ya Ni un problema Y me dijo Me sale la wea Hasta que me bajé Ya no Estaba de loco Bueno Ahí también Podís leer manga Supongo Más cómodo Y lo movís con el touchpad Podría Listo Un comportado Hston Spamer Está bien Gracias Yo encuentro Que es la competencia Que Nintendo Necesita Para no estar Tan cómodo Tan cómodo Sí Porque como Tiene una Tiene una fanbase Tan complaciente Que cualquier Guay lo compran Entonces Va a ser como Bueno A ver si ahora sacamos Algo así como Una Switch Pro Gracias al porno De Overwatch Pero Main Without Makers Rise Up Pero weón Que parte De la Switch Pro No iba a existir Nunca Porque va Va en contra De todo lo que es La Switch Weón No entendieron Guatones Culeados Que ven al Sassel No sé Estos culos Se atacaron La Wii La Wii No sé qué La Wii Yo La Wii Yo Pro Esta wea Esta otra wea Esta otra wea La gente esperaba eso Ahora que le deben agregar A estos leakers Que dicen Hola Yo la bajo en Nintendo Y tengo los planos De la Switch Plo Y tiene un papel Que dice Switch Plo No leakiar Switch Pro No leakiar Juegos de Switch Pro Wario va al paño Y se muere De un paro Verdiaco Siempre me acuerdo De ese video Del ¿Cómo se llamaba Este boy? El chat Que hablaba De que la mejor Consola Era la PS Triple Porque no quería Jugar con un dildo Y si Que tiene Nintendo Voy a jugar Con el Wario War Véretelo en la raja Jajajajajajaja Por algo existe Wario Land Shake It ¡BRAVO! Oh no ¡BRAVO! 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 Ya los parches Ya los parches No hablist tanto porque weón ¡Ese era el Chatwarden! ¡Oh! ¡El video es que le iba a bueno! No Ya dale parche XD that No hay que meterle nomás Wario compra un chiquita vencido y termina en esto, ¿qué tal? Yo de verdad el otro día me salió un video culeo así como Wario se sube al ascensor Y muere mientras come odio Y es como que me hace gracia Pero estoy demasiado específico en este punto Pero es que, ¿cómo partió este video? Partió con el accidente de auto de Wario, ¿cierto? Creo que sí Si, que One literalmente Estaba, editó un video de Wario chocando Bueno, de los audios de oh my god Waaah Y le puso un efecto de Y yo dije que One lo hizo con el Dreams de Playstation después de ser tu propio juego Y en su juego solamente era Wario tiene un accidente de auto y era eso Pero bueno ¡No! ¡No! ¡Oh my god! ¡Waaah! Luego tenéis la variante de que El buen choca en la noche Mientras escucha Sharon Luego tenéis la variante de que Está comiendo picante Al lado de una estación blue nuclear Pero es que el problema es que En algún punto las guas se lucían demasiado específicas, weven Sí Pero sí, es como los memes de Kirby, po Kirby es presidente de Chile, Kirby declara impuestos Y luego cae, wey, wey, al juez de Lima El juez de China paga el impuesto a la misma, wey Sí Otro... Otro día con chistes de... Kirby es condenado, wey, por su... Climines de guerra en los jueces ante Juremberg Pero cuando lo hizo Elon Musk Fue fome y el internet lo dio Tengo una pregunta seria que hacerle tanto a los panelistas como a la gente del chat ¿Ustedes recibieron su cagagotazo diario el día o no? Porque yo lo acabo de recibir Ah, el cagagotazo diario ¿El qué? Lo voy a re-twittear, listo Espera el qué Lo voy a re-twittear, me voy a meter a Twitter y voy a ver a un vale colgado, ¿cierto? Eso me pasa a mí Hay malos que no cachandilla está hablando ¡Pueden seguirme en Twitter! Cagotazo diario Sigue con chez tu madre Esa revolución de alguien que recibió sus cagagotazo diario Pero no había escalera ahí, wey Sí a live Solo por si acaso, el Twitter de.. Twitter de radio fue una.. Para quienes están... Y tambien conozca las cuentas de dudas de los panelistas Ya bueno que retietea el cacabotazo diario Pero webeo, hoy dia busque el Fluffy, no me salio, busque Hideo Cocina, no me salio Tuve que meterme el tweet de Radio Funa webe, para poder meter a los seguidores webe y decir Ah cierto esto es el Fluffy, que este chino culiado Webeo y me lo hackearon conche tu madre Vale Por lo menos fue buena onda y no me, tu la cuenta derechamente, pero basta Ya he perdido la cuenta por lo de tu chacarero webeo Yo pienso que vos estais maldito en twitter, alguna wea te hicieron, alguna marra hermano Tenis que buscar a un profesor de yoga que te enseña magia blanca Mira, voy a ir al dios que me ha comprado un nougger blanco Definitivamente se va a cambiar A ver Yo se agravante escribo cosas que se me ocurren, no, es que esta mal Creo que te intentaron hackear la cuenta después del chiste de los reggaeton boys Si, fue por eso Otra vez te van a silenciar por comida Siempre mis tweets de comida son los mas problemáticos No el, no el tweet de, el que hacen la parodia del coronavirus Con la salmonella de general No el, el jade bailando No El tweet de comida No, el tweet de los reggaeton boys, ese es el problemático Me, me llama la atención que cuando hiciste esa wea del jade bailando Y le dije, wea si veo eso en un material me ha cagado la risa Y justo el día siguiente veo un jade bailando Pero salía con Shrek Y era como wea, estuviste a nada A nada de estar ahí Bueno, pues lo sé, porque yo puse el video de la piñera muerto de fondo Entonces nadie lo iba a poner, wea Pusiste la ejecución de Anganrompa de piñera, po wea Si, po wea Esa wea que casi me traumó Pero A ver, cuando te gusta dan en ropa Ese video de la derecha, porque ellos salían en la televisión de la derecha Cierto, wea, porque no salían en el programa del chicho iranio O en volá salí y nadie lo vio porque nadie ve el programa del chicho iranio Nadie ve el programa del chicho iranio El chicho iranio tiene un programa, claro Lo peor es que de vez cuando no salió Hardwick Se adjudicó el logro, como que él ayudó a convencer a la gente Hermano, nadie te escucha en la agricultura, nadie te ve en la red, malisca yampa, wea Eri Humari con Reculión Bueno, vea mi... ¿En qué me va pensando ahora chicho iranio? Como cualquier influyente de derecha pensaría un domingo a las 22 minutos del domingo Cocaina ¿Tú también? Vaya, vaya Vijo de tu puta madre No hay episodios más raros que hemos tenido hoy día, wean Sí Debo admitir que me sorprende el nivel de mandrileo se mantuvo bastante alto incluso sin el Horney Así que la teoría de que el Horney lo estupiliza se acaba de desmoronar No, porque supimos alargar un chiste, no es que lo reímos todos Y que fue un buen chiste Sí Un buen chiste Sí, entonces los voy a aplaudir Lo hubiera estado a los Horney lo hubiera matado Lo matamos a ver Muchas gracias por el episodio a Horney por ser el M&T Justamente por... Y como que estás retiriéndome en Twitter por ti ahora Ven acá Igual nos falta tiempo así que nos espían en el episodio, ¿eh? Yo quiero hacerle una pregunta con los panelistas Si tuvieran una Steam Deck Que es un computador básicamente en un control de Switch ¿Qué lo querían con él? Su prioridad Ponerle el Mario 64 Aprovechar que el Neo T-Warsing with you va a salir también para Steam Así que dejármelo ahí, listo Mira, este igual que una Switch Jugar en el transporte público y le pondré un mod para que todos los sonidos sean putis Putis, 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 putis Para ver si flota El sonido de... El sonido de... Multiplicación Tu sonido de... Minecraft ¿En serio? ¿Esa hueá la podías asustar en una tablet tu hueá? ¿Y pa qué conchitumare que...? La hueá a hacer en serio La hueá a hacer en serio Cuphead, hueá Con ese control Con ese control ¿Quieres jugar Cuphead? Es una... Es una... No te voy a mentir ¿Pero eso? ¿Tú como teclavo, hueá? Tiene crucetas, tiene botones ¿Puedes jugar Cuphead? Si Exacto Probablemente no se volaría un lago Ay, pero lo puedes vender Descansa el ploose Bueno, así... Ya fue... También si pudiera Pudiera Ocuparía Source Film Maker en público Jijiji ¡Cachincarón! La película de Overwatch Overwatch no tiene película ¡Aaah! Tiene que hacer un Oscar Jijiji 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 Que río Que río Mira Esaima wea si pondría a Rayofuna Sí Mira, podrían ver a Rayofuna Bien, quien es el primero que iba a decir Genshi No yo lo que iba a decir Finalmente voy a poder jugar Persona 5 una consola portátil Listo, vámonos, se acabó esta juega Bueno, sí, jugar Genshin, sí, puede estar mal Debe ser el invitado y ni siquiera ¿Qué jugaría Genshin en una portátil, güeyon? Si la juega corre en teléfono A ver, Fluffy, vamos a jugar Genshin A ver, intenta apuntar un arco con celular, jugué ¿Apuntar? Yo jugaba con mando Ahora te da cuenta lo raro que es lanzar una consola Enfocada a juegos de PC que sea portable Porque la respuesta de Esa güa corre en celu, esa güa corre en tablet Esa güa corre en cualquier mierda que no sea una consola ¿Por qué lo tendrían en una consola? Porque hay güeyas que no corren en celu O sea, mira Podías piraterar cualquier juego de PC Por lo menos la gran mayoría de los juegos de PC con la Steam Deck Podía emular juegos de Switch Pa' abajo No creo que podía emular güeyas de Play 4 o Play 5 Pero podía emular... Es que no sé, güey! De verdad que para mí no es una güeya increíble Porque es como que... Quiero jugar güeyas de PC Tengo mi PC Quiero jugar güeyas de tablet Juego en la tablet Juego en la Switch Es como súper de nicho porque es como... ¿Qué güeya podría jugar portátil en un viaje que no me lo roben? En Chile Y que encima sea interesante Yo creo que la primera güeya que haría si me regalas en una Sería taparla en puros emuladores Taparla en emuladores Porque vueltimo día... Puedo jugar Game Boy Advance En mi Game Boy Advance Más cara del mundo No, porque... Igual entiendo que... A ver En parte es cierto Esto no está hecho para gente tercermundista como nosotros Que igual sacar esto en un colectivo Significa un afano Más rápido de lo que gante un gallo La Switch tampoco Si, igual vale un poco más Igual hay que tener... Hay que tener... No todo el mundo tiene una PC Buena Que corra bastantes juegos Y con una Switch No todo el mundo Pero... A ver el error Es que... No todo el mundo boludo Si uno tiene la capacidad de comprarte Ese no es mi punto Ese no es mi punto Mi punto es... ¿Esta hueá es suficientemente gara como para comprar tu PC? Bueno y cuando quieres jugar algo... 300 dólares En portátil Bueno, 300 dólares no sería como un PC de gama baja? Yo creo que se adapta bien a la situación mía Que es... Si quiero jugar Watt3C tengo mi PC Pero mi PC es de escritorio Y no voy a estar siempre con mi PC Claro Si eso es la hueá Claro Yo creo que ese es el punto... Ahí tienen... El chat puso... El merge tiene un punto bueno Porque... Tiene que ser... De buena batería Por si tiene batería penca Ahí no tiene ningún brillo Portal... 2 horas de Portal 2 Eso no es nada Gracias Rambanana Una hora de Portal 1 Como que 2 horas de Portal 2 Con eso no pasa ni un mapa boludo No pasa ni un tutorial A ver... Es que... Si la hueá es muy potente La hueá va a chupar energía más que la mierda Entonces te va a durar... ¿Cuánto? 15 minutos del Tetris Hoy la hueá va a gan Voy a jugarla Wow... Wow... ¿Te encanta mi consola? Es mierda exclusiva Esto no es cualquier mierda Es mi mierda exclusiva De más de mil dólares Oooo... 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 Si pero es mierda exclusiva Oooo... ¿Quién diría que la Switch dura más? En la misma sensación weón Me hiciste... Me trae que... Me trae que... Me trae que me la va a generar al Wojak Kummer ¿Qué? Al Wojak Kummer Hay que decir... Aaaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Si bro... Si bro... Eso... Vuelvo a decir... ¿Quién lo diría weón? La Switch dura más que esa weón ¿Quién va a pensarlo weón? Ahora dice que dura entre 8 horas Entonces depende de lo que estés haciendo Yes... Si... Mira, Ibai también te va a decir... Bueno... Puedo ver memes O adivina... También puedo hacerlo en el Cellu De verdad buscar una weón muy específica Como... No sé... Iba a decir jugar Team Fortress Pero... ¿Qué conexión de internet te da para jugar Team Fortress de forma fluida? Con tu weón? No sé... De verdad tengo una estación gigante de emuladores y novelas visuales Así lo veo yo Yep... De hecho... Curiosamente el mejor uso que tiene es... El uso legal que posee el hecho de jugar weón de Steam ¿Por qué como... Ya... Pumento... Una weón de Steam ¿Qué weón de Steam tengo que valdría la pena jugar en línea? ¡Guilty Gear! ¡Mil horas cargando la weón! Llegar a tu casa con la weón que robó recién Para eso prendí el PC Y vuelta a esperar todavía Claro ¿Jugué contigo mismo? A ver... Sería mucho para eso, ¿ah? ¿La cantidad de erojes que weón piratear ahí? Es que... A ver... Sé que va a sonar como chiste toda la weón, pero... Si quieres jugar novelas visuales... Allá está la Vita La weón prácticamente te la están regalando porque no vendió una mierda Sí... Mira... Te voy a decir lo que le dije a mi psicóloga Ya no compré la Vita porque salió... Puto Persona 4 Golden en PC Y era el único juego que tenía esa consola de mierda Pero si... La Vita y la PCP tienen una librería tremenda de weás que nadie conoce Si vos vengas ropa... No la conozco... El problema es que el 80% de la librería de la Vita son anime games Sí... Me gustaría mucho jugar los Gundam Freedom Wars Como las tres otras personas en América que les gusta Gundam y tienen una Vita Y aparte estamos hablando de weás de Vita Y no de pirateria herojes sin censura Que es el fin... Porque a ver... Al final vamos a terminar en que el potencial de esta weón exclusivo Sería en ser la Kummer Machine Perfecta weón Sí... Porque ahí no tendré el momento contra eso Listo, de vuelta al baño Con tu Steam Deck Seguiré esta O no sé... En la camita Y claro... Pero weón... Y no solamente con lo de Logi Si... Si le podí instalar Windows Podí ponerle un explorador de internet Y listo Y listo Y listo Nadie te va a parar boludo Te vas a poder hacer la paja en todos lados Mierda Voy a agarrar mi consola Instalarle Windows Para poder entrar a internet Si la weón puedo hacerle el teléfono Pero en el teléfono no podí instalar Koikatsu con los 100.000 mods que tiene Esa weón te puede correr Koikatsu bien weón A ver si... Si corre... Doom Eternal Mira lo sé weón Pero ya... Pero la weón puede correr... Este juego porno culiando donde está la mune Si no no importa Conchetomare Porque... A ver... El DAX dijo que ya le corre todo Así que... Si para mi si... Osea el DAX se corre todo por la mune Pero... El juego le corta Imagínate la experiencia de instalar Skyrim Los 150 mods de Chiquette System Lo hiciste mal Se te crachea la weón Una y otra vez weón Cualquier placer Perdiste... Perdiste completamente el gozo de instalarle Skyrim No... Y tenes que comprar Skyrim de nuevo No... Acabo de abrir Steam para poder ver Que weón jugaría portátil Es que... Ahora con la weón me acabo de acordar de este meme Que era... La Switch Corre Skyrim Y la Steam Deck Corre Skyrim Todo gana Todo gana It just works Osea me dicen que esta weón te gora el Doom Eternal Pero solo una hora en el portal Por lo que entendí yo son... De 2 a 8 horas Y depende mucho de lo que estáis haciendo con... En Steam Deck Que puta Si si... A ver... Si estoy jugando... Doom Eternal Y la weón me dura... No sé... 2 horas al juego 2 horas por ejemplo No quiero jugar simplemente 2 horas de Doom Eternal Quiero sentarme en el PC Y jugarme 7 horas de Doom Eternal Porque la weón no se va a apagar A menos de que se me vaya la luz O estaba pensando... En la opción de... O en volar... Jugar... Dota Si me agente de jugar un MOBA con control Nooo... Y repito... Esta weón va a correr... Va a correr League of Legends Leel... Oh verdad... Si me agente de jugar League of Legends con control Pero que si tu te compras el Steam que jugar League of Legends El problema ya es tuyo, pobre El problema 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 es tuyo, pobre Un problema es salud, weón Andería, el médico Si, weón Te imagino que weón de verdad Fue de forma neurónica diga Que quiere jugar LoL, weón El problema es de él, ya, weón Si Pero nada de malo con... Jugar Koikatsu con 100 mods de ahora Obviamente Es el... Es el punto de lobo, no? Si se puede entrar en clase y entrar a juego El hermano te la va a robar el profe, weón Me sirve lo que te la va a robar el profe Nah, mira... Te da quito Hablando de la RR cuando su novio les engaña Let's goooo Puta, es que estoy pensando en esta típica guapa de colegio Que hay un puro pendejo con el forno Y todos los demás alrededor Pero jugando Koikatsu con los 100000 mods Jajajajaja No... Pero bueno, eso... Si, podes jugar con heronjes al mismo tiempo Podís poner Radio FUNA Mientras jugue un heronje Y eso es el hermano eso lo puedo hacer con el nod oh boludo, no sé si entonces aguanta para la batería aguanta para un radiofuna entero exacto el capítulo 9 lo jugué así lo estuve haciendo mira, podría aguantar para el capítulo entero si nos vamos ahora gracias por ver radiofuna, gente, nos vemos en la siguiente bueno, que de verdad se quiere venir, buenas noches cabrón decimos de conclusión de que yo para mí, si tiene mucho uso el Steam antes de comprarle, no sé, un papel al usa para protegerlo, de todas las cumbres yo de verdad esperaría a ver qué weá, cómo está en la práctica, no sería con el geo de esta consola o como todas las weás nuevas, preferiría ver a esperar a ese héroe anónimo que dice, oye, weá, mira, yo acabo de probar esta consola y me estaba diciendo que la weá funciona bien, y me den buena idea, porque igual hay que sentarse a pensar en qué mierda lo usaría, y aparte soy un cagado culiao, yo no tengo que comprar más consolas como el PC, qué weá por qué yo querría un PC portátil de ese tipo especializado solamente en videojuegos si puedo tener un note así que esto es como, ¿eh? de raíz de la megawatt hermano, si estás triviando, me lo estamos triviando nosotros, no que salga la gente eso, coño a ver yo diría que más te vale no ser del tercer mundo si querés comprártela por supuesto pero es que más te vale no ser del tercer mundo a comprar cualquier weá más te vale no ser del tercer mundo más te vale no ser del tercer mundo buenas noches y con eso nos vamos musica, tito conclusión de siempre, saquenme de latinoamerica gracias, rambanana, muchas gracias en este momento justo no se compren este inflex ponernos a radio fun y tal vez de aquí al 2032 nos vamos de latinoamerica si pero no está unido huevón nos vamos cuba libre hay un arma una despedida jajajaja ya despídense cabrón ahora sí no veo que te... eeeem un adiós bye bye hasta luego no, espera, podemos rellenar una hora más para que la plata de los suscriptores se valga chau gente la próxima semana más y mejor y recuerden como hacemos ahora con mucho intelecto porque la próxima semana ya no vamos a estar a punto en el juzgado a a a a a 서 Todos los días en la misma hueá, siempre me digo que brilla, concha tu madre En un nocturno matinal, hablaron de mí, fue mi final No paraban de burlar ni de patrillar, e incluso se pusieron a la regena Ya nunca más, mi cara he de mostrar, ya no hasta el final Vamos a maximizar, hasta el final Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video